Hace un día horrible, son las 7 y media y parece casi que de noche, hay nubes y voy a salir ahora mismo hacia el supermercado. Tengo que abrir la puerta para sacar el coche. Como os comenté en el Instagram, voy a por votación popular que hice entre Lidl y Aldi. Me comentasteis que queríais que fuera a ver los productos de Lidl y enseñaros los productos veganos de Lidl. Cosa que entiendo porque en verdad Lidl últimamente está sacando una variedad enorme de productos veganos y vamos a curiosear que hay por ahí. Os voy a enseñar los productos estrella que a mí me gustan más de Lidl y bueno, vamos a ver qué encontramos. Así que os dejo, voy a sacar el coche y nos vemos enseguida en el supermercado. Bueno, este vídeo es un poco en penumbra. Acabo de llegar a Lidl. Yo pensaba que hoy jueves por la tarde, 7 y media, no iba a haber gente y más un día lluvioso, pero me equivocaba. El parking está lleno y me imagino que por dentro pues habrá gente, así que de nuevo va a ser un poco incómodo, va a ser un poco más retante. Tengo que llevar la mascarilla y tener muchas precauciones. Pero vamos allá por vosotros, porque queréis saber qué cosas veganas hay en Lidl. Vamos a ver las novedades. Lo super es que las bolsas para las frutas son compostables. Eso me gusta. Interesantes. Esto es vegetariano. No nos interesa. Estas hamburguesas son veganas. Esta marca tiene algunas cosas, My Best Veggie, bastante buenas. En cambio estas, ni fun y fa, eh. Esta tortilla, aunque bueno, no es como una tortilla casera ni mucho menos, sí que es cierto que te salva para reuniones, en plan que van a venir amigos y quieres poner pinchos de tortilla y no la quieres hacer. Pues a mí a veces me ha salvado de eso. Este no lo he probado, pero pinta interesante y de ingredientes está muy bien. Bueno, estos rulos los he probado, creo que uno de ellos y no me gustó el sabor, pero de ingredientes ambos están bastante bien, tanto ese como ese. Estos son untables, que todos, bueno, tienen aceites y demás, pero también están bien para una ocasión especial y te sacan de un apuro. Y he visto cositas aquí interesantes. Esto es como un postre de tofu al cacao. Esto tiene azúcar y tampoco es que me parezca muy recomendable, pero... A ver... Pero bueno, es un postre y es vegano. Pues bueno, mejor que haya que que no haya. Igual que este también, estos son yogures de avena. Bueno, postre vegetal de avena. También tienen azúcar, pero... Oye, mejor que haya que que no haya. Y hay de avena y de almendra. Este es el queso vegano de aquí, de la marca Vegan Phil. No lo he probado, pero normalmente los quesos veganos saben mucho a aceite de coco y llevan bastante aceite de coco. Cosa que no me gusta. Por tanto, no los consumo por eso. Me gustan los caseros, esos sí. Los caseros de vaca y eso. Del vaca, el restaurante vaca, no sé si lo conocéis. No sé si conocéis el restaurante vaca de Barcelona, pero también tiene un obrador de... De quesos veganos, que es una maravilla. Y esos sí valen la pena. Estos son todo comidas preparadas veganas. Igual hay tabule. Y esto está muy bien también para que te saque de un apuro. Integral está muy bien. Este es de espelta, 93%. Pero... Este es integral. Muy interesante. Como no, tomate y albacaste no lo he probado. Me lo voy a llevar para probarlo. Y ahí también... Este no se ve que está un poco... Está barato. Ah, es que es con palitos. Entonces no. Acá. Te voy a dar un consejito. Hay veces... Uy, espérate que están hablando. Hay veces que lo bio y lo vegano está junto. Pero también hay veces que las cosas veganas están aparte que no son bio o eco. Y a veces por ahí puedes ahorrar. Porque sinceramente a veces lo que es vegano por ser bio aún incrementa más el precio. Y a veces es... O sea... Inalcanzable. Pero luego hay opciones fuera de lo bio o eco. Que están muy bien. Así que bueno, cada uno... Hasta donde llegue. Hasta donde le llegue la cartera. Cada uno esa ropa hasta donde le da la cobija. No señores. Solo quedan tres... Next Level. Esto es de lo mejor que tiene Lidl. Las Next Level Burger. Voy a dejar unas para no ser mala gente. Por si viene algún vegano desesperado a última hora. En Next Level también hay una versión de carne picada. Que aún no está aquí en Valencia. Pero yo sé que existe. Porque en Barcelona ya está. Así que pronto... Os la podría enseñar. Si tenéis la suerte de estar en Barcelona. Pues ahí creo que ya la podéis encontrar. Porque tengo una amiga que me ha dicho que ya la ha probado. Y que es exactamente igual que la Next Level. Solo que picada. Y que está buenísima. Así que si tenéis la oportunidad. Pues... Nunca es suficiente ajo ni cebolla. Interesante de Lidl. Es los frutos secos. Que los suele tener a bastante buen precio. Aunque hay de todo. Porque los frutos secos no son algo económico. Y también los tiene a granel. Si os interesa. O sea que es súper bien. Y... Aquí tenéis más en bolsas. Tienen... Pues bueno. Una variedad grande. Y también los frutos deshidratados. Todos estos. Son súper interesantes también. Yo me voy a llevar. Una de arándanos. De estos. Para cuando se me acaban los arándanos. Frescos. Pues tengo estos. Y una de ciruelas también. Que me gustan. Y ahí también tenéis. Pasas sultanas. De varias formas. Y mix distintos y tal. Súper bien. Y lo que no puede faltar nunca en casa. Son cacahuetes. Así que para adentro. Hoy hay algo que celebrar. Así que me llevo esta sidrita. Hay algunos vinos. En este caso. Esto es un... Se llama Irrepetible. Es un vino ecológico. Pone que es vegano. Algunos. Pues a lo mejor no sabéis. Que los... Hay bebidas alcohólicas. Como las cervezas. Y los vinos. Fermentados. En general. Que pueden no ser veganos. Hoy un día os puedo explicar. Porque si lo desconocéis. Pero bueno. Lo conté un poco. En un vídeo que tengo. Sobre cosas que parecen veganas. Pero no son. Entonces bueno. Aquí tenéis una opción. Vegana. Yo no sé mucho de vinos. Así que no os puedo recomendar. No os puedo decir si es bueno o no. Pero bueno. Aquí está. Aquí está. La marca genérica de cosméticos de Lidl. Está esforzándose mucho. En hacer sus productos veganos. Estos son vegan friendly. Y son cremas. Son geles nutritivos. Estas son las cremas de la cara. La línea bio. También es vegana. Aquí lo podéis ver. Uy. Dios mío. Me lo enfoco. Vegana. Así que si os interesa una crema. Que podáis acceder. Fácilmente. Y que la tengáis en un súper. Y demás. Pues estas. A ver estas. A ver. Aquí no pone nada. Veis. Esta no es. Cuidado. Veis. Esta línea. Antioxidante contorno de ojos con aceite de macadamia o no sé qué. Ay Dios mío. No sé dónde estoy enfocando. Esa línea. Cuidado. Porque esta por ejemplo no es vegana. Aquí hacen muy bien. Porque al menos te indican. Veis. Veis ahí. Veis ahí. Origen animal. La elastina. Origen animal. También tiene cera de abeja. Tiene varios componentes que no son veganos. Así que está muy bien que lo pongan. Esta por ejemplo. Pues no sería. Así que esta me imagino que tampoco. Esta en cambio sí. A ver esta. Estas también. En general creo que esta línea antipolución lo es. Estas son mascarillas también. También lo son. Toda esta. También. Esta también. Es un suplemento a base de un Boswellia que ayuda en las articulaciones y los huesos. Bueno mi padre se lo estaba tomando y dije que le ayudaba. No sé si es efecto placebo o realmente tiene efecto. Eso no os lo puedo decir. Así aguante pronto lo tendría que investigar. Pero en principio. Bueno es vegano. Si estáis buscando algo así. Pues bueno. Está bien saber que aquí hay algo. Porque articulaciones y huesos normalmente suelen ser suplementos que tienen colágeno. Y esos no suelen ser veganos. Este también. Hierro. Vitamina C. Ácido fólico. Y vitamina B12. Un suplemento también vegano. Yo me voy a llevar la levadura de cerveza. Porque en cambios de estación se me cae mucho el pelo. Sinceramente me estoy quedando calva. Si tenéis alguna consejita para eso. Pero mi amiga Rosa me ha recomendado esto. Ella se lo está tomando y dice que le va bien. Así que vamos a probarlo. Y diréis. ¿Y por qué no te la comes? Pues porque dos cucharadas de levadura de cerveza. Que sería la vez que me tengo que comer. Se me atragantan un poco todos los días la verdad. Y eso que me gusta pero... Así que me la llevo. Esto sí que no me lo esperaba. Va a lavavajillas en pastillas. Eco. Vegano. Nada, nada mal. Este sello vegano es de la Vegan Society. Como vimos en el vídeo de la historia del veganismo. Muy, muy interesante. El precio es... A ver si lo veis vosotros. Yo creo que es flop. Creo que es ese. 2,29. Creo que es ese. Aunque no estoy de todo segura. Pero creo que sí. Porque no hay otro flop. Así que 2,29 la bolsita. Realmente me gusta mucho ver opciones de productos de limpieza. Eco, veganos y demás. Pues es algo bastante contaminante. Y está bien que empiecen a ver. Porque yo no había visto hasta ahora en ningún otro sitio. Tengo un pelo de... Voy con una pinza. Súper modo madre activado. En fin. Que me gustaba ya. Y era por supuesto para las paellas. Yes. Sales gourmet. Molinillo 5 euros. Sales gourmet y demás. Mi recomendación. No os gastéis ni un duro en sales fashion. Me parece una tontería. Si te gustan porque no sé. Alguna a lo mejor tiene sabor. Eso ahí ya no entro. Pero si lo hacéis por salud. O porque estén menos purificadas. Dejadlo estar. Mejor comprar sal yodada. Que os aportará el nutriente que necesitáis. Que es el yodo. Y minimizar la cantidad en general. Opción de pizza vegana. No la he probado. Desde luego la de Mercadona está muy buena. No sé si le hará la competencia a esta o qué. Voy a llevarme porque como os digo es un día especial y creo que vamos a tener pizza. Así que me voy a llevarme un par. Una amplia variedad de helados veganos aquí. Que no sé a dónde han ido a parar. No sé si los han quitado de todos los Lidl o solo de este. O tal vez es que no los he visto y sí que están. Que podría ser. Así que no os lo puedo enseñar. Pero es una pena porque había bastantes y ahora no he visto ninguno. No sé. Esta iris de la terreta. Esta creo que no la he probado. Indian Pale Ale. Y esta sí la he probado. Y me gusta mucho. Me voy a llevar una de cada. Esto es para picar. Porque realmente si consumimos alguna, incluso en fin de semana y todo, suele ser esta. Que es sin alcohol. Es una marina roja sin alcohol. Para ser sin alcohol está buenísima la verdad. Ojo con esto que es bastante común. Ya lo he contado en algunas ocasiones. Pero las bebidas de soja calcio y las de avena calcio. Esta pone sin azúcares añadidos. Y esta tiene añadida fructosa. ¿Qué pasa? Esta tiene el doble de azúcar que esta. Porque al ser un carbohidrato esto, al hidrolizarlo, se liberan más azúcares. Esto tiene 6,3 gramos. Y esta, en la misma cantidad, tiene 3. A pesar de que este no dice que tenga sin azúcares añadidos. Esto lo está haciendo aquí muy buen marketing a la avena. Pero realmente, entre esta y esta, esto tiene menos azúcar. Esto es mucho más interesante. Y también tiene calcio y demás. Así que esta es sin duda la mejor opción. Alpro también tiene una sí. Ya estoy en el coche. Me ha costado más o menos una hora y cuarto. Que claro, cuando grabo pues tardo más o menos al doble. Porque tampoco ha sido una compra tan grande. Esta vez, o sea, en realidad era algo imprescindible. Reponer fruta y verdura y demás y poca cosa más. Pero bueno, creo que hemos visto muchos productos nuevos. Yo he visto productos que no había visto. No suelo venir a Lidl realmente de forma habitual. Porque hasta ahora no lo tenía cerca. Y entonces pues iba a los que tenía más cerca. Pero nada mal. Nada mal la variedad que hay de productos veganos. Y de productos pues que son buenas alternativas. Y luego productos que no son específicamente para veganos. Pero variedad de frutas, verduras. Y bueno, mucha cosa eco. Y también me ha gustado mucho la parte de cosmética vegana. Bueno, vamos a casa. Creo que ya habéis visto todo. Lo que he comprado realmente. Porque, bueno, menos la parte de fruta y verduras. Que no os he enseñado exactamente lo que he comprado. Porque eso está claro, ¿no? O sea, eso como que no hace falta que lo enseñe al detalle. Porque realmente pues son frutas y verduras normales. Y todos más o menos sabéis. Pero hemos visto pues cosas muy interesantes. Lidl es una buena opción para encontrar alternativas veganas. De productos veganos sustitutos, sobre todo. Y no tiene malos precios. Y tiene mucha variedad también de ecológico y bio. Y me ha sorprendido también gratamente. Tanto la parte de lavavajillas. El que tuviera lavavajillas. Y la parte de cosmética de la marca propia de Lidl. Entonces, muy bien. Muy bien. Y hay mucha variedad de leches vegetales. Que solo os he enseñado avena y soja. Pero hay avellanas. Hay nuez. Hay varias. Lo que pasa es que esas a mí no me interesan tanto. Porque son con azúcares añadidos. Entonces las únicas que no son. Son estas que he comprado de avena sin azúcar. Que me ha parecido una muy muy buena opción. Es una copia de la de Alpro. Estoy casi segura. Porque hasta ahora. La única que había visto con características de avena sin azúcar. Sin azúcar. No sin azúcares añadidos. Que pues ahí hay una diferencia de 6 gramos de azúcar. Porque la de sin azúcares añadidos. Pues es lo que os comentaba antes. Al hidrolizar la avena libera más carbohidratos que si hidrolizas y bates y extraes la leche de la soja. Que es una legumbre que contiene más cantidad de proteína y menos cantidad de carbohidrato. Por tanto libera esas sustancias más proteína y menos carbohidrato. Y también menos azúcar. Entonces incluso la leche de soja. Incluso si es. Se me está cansando el brazo. Incluso si es sin azúcar. O sea la leche de soja. A pesar de no ser sin azúcar. Tiene menos azúcar que la leche de avena normal. Que pone sin azúcares añadidos. Pero es trampita. Porque pues eso. Entonces esta leche de avena sin azúcar. A la cual le han retirado me imagino. El azúcar de la fórmula posteriori. Después de hacerla. Pues tiene 0 gramos de azúcar. Por lo tanto súper bien. Y también tiene calcio. Que siempre es algo que voy buscando. Porque mi fuente de calcio. Aparte de las frutas, verduras y tal. Me gusta tenerla también cubierta con la leche. Porque normalmente no varían mucho en precio. Y pues oye. Nunca está de más. Por si me despisto. Y no como tantos vegetales. Ese. Esa semana o lo que sea. Pues por lo menos sé que ahí tengo un pequeño aporte. No es gran cosa tampoco. Pero bueno. Un pequeño aporte sí. Así que bueno. Creo que voy a dejar el vídeo aquí. No os voy a enseñar el despliegue de la compra. O a lo mejor sí. Igual cuando llegue a casa me repienso de esto. Depende como esté el percal. Pero. Por si acaso no os enseño. Pues me despido aquí. Ya habéis visto más o menos. Todo lo interesante que había en mi comprensión. A la hora de hoy. En Lidl. Muchos preguntas interesantes. Y nada. Si os interesa ver más vídeos. En el resto de supermercados que tenga cerca. Aldi. Mercadona. Carrefour. En Carrefour. En Carrefour. Madre mía. Si me toca hacer un vídeo en Carrefour. No sé. Creo que voy a tardar cuatro horas. Solo de ir de punta a punta. De un Carrefour. Es un supermercado al que casi nunca voy. Porque es enorme. Y me resulta eterno. Recorrérmelo. Pero en fin. Si os interesa. Pues nada. Dejadmelo en la cajita de comentarios. Y vuestros deseos son órdenes. Me habéis dicho que venga Lidl. Ya he venido a Lidl. Ya os he grabado esto. Así que. No dejéis de pedirme en comentarios. Donde queréis que vaya. Si es que esto os da ideas. Y os ayuda. Me parece que sí. Y creo que el de Consum. También me gustó mucho. Por si no lo habéis visto. Os lo dejo por aquí. Y para que vayáis a verlo también. Suscribíos al canal. Si no lo habéis hecho. Me dais un gran favor. Yo os hago el favor de venirme aquí. Y hacer el ridículo delante de la gente. Porque realmente. Me da. Cosa. Es que no. Como que. Interrumpes el paso. Terminas así como. ¿Qué haces esto muchacho? Con el móvil. Todo el rato. Grabando. Aunque supongo que cada vez es más normal. Pero. No me acaba de convencer esto de. De ir. Con el móvil. Grabando. En plan blog. Porque. No sé. Pero bueno. Lo hago por vosotros. Así que vosotros por mí. Os suscribís. Por favor. Que no os cuesta nada. Pues eso. Seguidme en Instagram. Que por allí os suelo preguntar. Qué cosas esperáis ver en este canal. Y están muy vinculados. Tanto mi Instagram. Como mi canal de YouTube. Así que si no me seguís. Seguidme también por ahí. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Mua. En realidad no sé si tengo permiso de YouTube para publicar eso. Si no lo dejaré para Instagram. Bueno. Ahora es el día siguiente. Y quiero incluir este clip. Porque acabo de probar la leche que compré. ¿Vale? La leche esta. Esta. Sin azúcar. No está tan dulce. Evidentemente. Está. Más neutra. Y tiene un poquito más de cuerpo que la leche de avena sin azúcar, sin azúcar, sin azúcar, sin azúcar, porque tiene aceite de girasol alto oleico. Porque no me encanta. Pero en realidad si ves la tabla nutricional es muy poquito aceite, muy poquita grasa. Entonces al comprar la tabla nutricional con el de la soja sigue ganando. Así que para mí es la sucesora. Pero es cierto que no está dulce. La leche de avena gusta mucho porque en parte está muy dulce de forma natural. Es un poco trampis. Pero esta no está así. Entonces bueno. Mejor acostumbrarse. Para mí. No intentaré acostumbrarme a tomarla así. Y si veo que no. Pues en realidad solo me voy a tomar el café. O sea que. O pongo algo de litritol. O a una mala. Pues dejo de consumir café. O sea ya veremos. O si no voy variando de leche a leche. Pero bueno. Sobre todo esto para personas que necesitan reducir el consumo de azúcar al máximo. Tipo diabéticos o demás. Pues puede ser una ayuda. Porque en realidad estamos hablando de 0 gramos, 3 gramos, 6 gramos. O sea. Todo entra dentro de los límites. Ya voy. Entra dentro de los límites de por debajo de 20 gramos al día. Si no abusas en todo el día del azúcar. Más que en ese momento es el que lo tomas. No pasa nada si tomas la leche de avena. Puede que se parezca al dulzor de la leche normal de vaca. O sea que. Pues tenéis eso como referencia. Porque la leche normal de vaca no es muy dulce. Entonces. Eso. Que a nivel de salud mejor. Pero tampoco nos expresionemos. Para ser realistas. Estamos hablando de unos pocos gramos de azúcar. Lo mejor es prescindir de la leche cuando se pueda. Porque no es un alimento necesario. Para nada. Entonces. A nivel económico y a nivel aporte. Tampoco es muy interesante. Entonces. Pues eso. Música. ¡Gracias!